Muchas gracias por continuar aquí en esta transmisión especial de Expresa TV. En esta ocasión me encuentro platicando con el Secretario de Seguridad y Paz, una de las secretarías medulares para este nuevo comienzo. El titular de esta secretaría es Mauro González Martínez. ¿Cómo estás, Mauro? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Mucho gusto en conocerte y un saludo para ti y para todo tu auditorio. Pues era una de las secretarías más esperadas que diera a conocer la gobernadora de Iberdinis García Muñoz Ledo. El día que lo presentaron, unas credenciales bastante importantes. Ha estado en constante reconocimiento, no solamente en el interior de nuestra República, sino también en el extranjero. Y bueno, el perfil que usted va a hacer al frente de la seguridad de nuestro Estado es muy importante. ¿Cuál es su visión para este nuevo comienzo en materia de seguridad para el Estado de Guanajuato? Tu pregunta es muy interesante y creo que es la parte medular de esta y de muchas más entrevistas. Necesitamos tener una cercanía con la gente. Necesitamos acercar la policía para que sepan que se logrará la paz y la seguridad. Y sobre todo tener una policía que las y los ciudadanos guanajuatenses crean en ella y confíen en ella. Ese es el gran reto en esta administración. Así nos lo ha hecho saber, así nos lo ha sensibilizado nuestra gobernadora Livia Deniz. Entonces, toca un tema muy importante, creer en la policía. La gente ha dejado de creer en la policía. ¿Por qué ha dejado de creer la gente en la policía? Porque no ha sido cercana, no ha sido directa, no ha sido sensible. Por eso hablamos de un nuevo comienzo. El nuevo comienzo empieza con la gente, con la cercanía. Resolverle el problema de día a día a la ciudadanía, desde cambiar algo, levantar a alguien, atender temas de índole de delincuencia común, del foro común, delincuencia de crimen organizado. Y algo que tenemos que construir y tenemos que hacer es que la gente y la ciudadanía no se acerque a la policía por una emergencia nada más. No porque esté en un caso de riesgo, sino también que la gente se acerque y le abra las puertas a su casa y decirle oye, ¿me puedes ayudar a hacer cualquier cosa? Eso hablaría de la confianza. Es decir, eso es lo que tenemos que hacer. Teniendo la confianza de la gente, se logran grandes, grandes, grandes resultados. La gente tiene la percepción de que no hay una coordinación actualmente, bueno, hasta hace unas horas con la administración anterior, que no había una coordinación con la federación y con algunos municipios. ¿Cómo es la, en este momento, ya hay un acercamiento con el que será el próximo secretario de Seguridad Pública? Sabemos que estuvieron juntos en la Policía Federal en su momento con García Harfuch. Aquí en el estado de Guanajuato ya ha habido algún acercamiento con los municipios. ¿Cómo ha sido esta preparación, secretario? Bueno, el acercamiento, siempre hay un acercamiento, siempre hay una coordinación. En algún momento de nuestra formación llegamos a tener casos en común. Lo que puedo yo comentar de Omar, es el secretario, el próximo secretario, licenciado Omar, es una persona absolutamente preparada y comprometida con México, con su país. Y sin duda, yo, al igual, estoy comprometido con México, con mi país. Y el tema toral es la coordinación. Pero para que haya una coordinación, necesitas tener información, necesitas trabajar la inteligencia, necesitas tener información, que vayas con el Ministerio Público y armes casos de investigación, carpetas de investigación, que te van a permitir prevenir escenarios, detener generadores de violencia e identificarlos. Esa coordinación debe de existir, no solamente a nivel local, sino es local, estatal y federal. Y la coordinación ha sido permanente, no de hoy, sino de hace mucho tiempo. Y entonces, en este sentido, ¿ya ha habido acercamientos entonces? ¿Ya ahorita podemos decir que va a haber mayor coordinación? Porque la percepción de la gente es que no había coordinación. Sin duda, siempre ha habido coordinación. Y la estrategia y la instrucción de nuestra gobernadora Libia Deniz es potencializar las capacidades de inteligencia, potencializar las capacidades de investigación, hacer equipo. La policía se encarga de armar casos, juntarse con el Ministerio Público, y la parte medular y la parte de acompañamiento es las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es gobierno federal, son de la federación. Siempre ha habido esa coordinación. A veces no distinguimos quién es de quién. Lo que quiere la gente es que se vea que hay trabajos, que hay resultados. Y sin duda, la parte toral es cercanía, coordinación, inteligencia e investigación. Una pregunta que creo que nuestros televidentes se van a hacer. ¿Qué va a pasar con la zona Laja Bajío? Ha sido muy castigada por la delincuencia organizada. Ha habido, pues, en los últimos años, en los últimos meses, pues, homicidios importantes en la zona de Celaya, en la zona de Salamanca, algunas como Unfort, Salvatierra. ¿Cuál va a ser la estrategia para esta zona del estado de Guanajuato? Una de las directrices en este nuevo comienzo por parte de la gobernadora Livia Denise es regionalizarlo ahora en nueve regiones. Cada región estará encabezada por un perfil con capacidades de investigación, de inteligencia, experiencia operativa, que se pueda sentar, atender a cualquier persona que tenga capacidad de liderazgo y, sobre todo, algo bien importante, que asuma la responsabilidad y que asuma el reto de ser cercano a la gente. No solamente la región Laja Bajío va a ser sinónimo de ese, así se va a hacer todo el estado y, en particular, tendremos que estar muy coordinados. ¿Para qué? Para que Policía, Fuerzas Armadas, Ministerio Público se encargue de hacer lo que a cada uno le corresponda para que, en conjunto, al finalizar todo este trabajo, vamos a tener materializado en detenciones, en aseguramientos, detener los flujos, los flujos de dinero y que este recurso o estas personas no estén entrando y saliendo de la cárcel. Esa es la estrategia, no solamente en la Laja Bajío, sino en todo el territorio guanajuatense. Ahorita toca también una palabra muy importante, inteligencia. ¿Esta inteligencia será con tecnología de las Fuerzas de Seguridad Pública Estatal? ¿Será con tecnología, por ejemplo, Celaya, recientemente acaba de anunciar un software de inteligencia artificial que puede predecir estos eventos? ¿Cómo va a estar esta parte de inteligencia de la mano de la tecnología? Tocas una pregunta muy interesante. La inteligencia abarca muchas cuestiones, desde tecnología, capacidad de un policía, de una o de un policía, de procesar información de manera inmediata, usar los recursos que tengas a tu alcance para potencializar acciones que te permitan identificar o detener generadores de violencia. La magia de la inteligencia es que tú puedes tener un paquete de información, tú puedes tener un expediente de este tamaño, pero si esa información no la pasas a campo del Ministerio Público, se va a quedar ahí, va a servir para prevenir escenarios, pero no se va a ver reflejado en un cambio con la ciudadanía. Una vez que tú hagas equipo y vayas de la mano con el Ministerio Público, estarás a un paso de poner a disposición toda esa información de un juez para que te otorgue un sinnúmero de opciones que te permitan tomar decisiones y saber que el resultado de ello está basado, está fundado, está motivado y está alimentado día a día de un trabajo de policías, de un trabajo de tecnología, de un trabajo de esfuerzos, de un trabajo coordinado. Eso sería de una forma muy rápida explicar que la inteligencia es sumar todas las capacidades de las instituciones y de las y los policías y autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para tener un resultado de disminuir los índices de violencia y de tener generadores de violencia. Correcto. Secretario, finalmente el mensaje para los guanajuatenses. Estoy muy afortunado de estar en este bello estado, no acabo de llegar, ya tengo la fortuna de servir a las y los guanajuatenses. Mi compromiso, como lo ha sido desde hace más de 20 años, soy de convicción policía y así como he arriesgado mi vida en estos más de 20 años, arriesgaré lo que siempre he arriesgado que es mi buen nombre a favor de las y los guanajuatenses y que tengan confianza en nosotros y todos los días estaremos trabajando para lograr la paz y sobre todo la confianza de las y los guanajuatenses. Juan Mauro González Martínez, Secretario de Seguridad y Paz. Muchísimas gracias, Secretario. Gracias, hasta luego.